Bienvenido, bienvenida a tu canal, Bodhidharma. Queda transformada por la renovación de tu mente. Una serpiente no puede crecer sin abandonar su vieja piel. Un polluelo no puede salir del cascarón sin abrirlo. Un niño no puede nacer sin salir del vientre de su madre. Esos procesos naturales han de ocurrir para producir cambios. Suceden paso a paso y nada puede detenerlos. Si el polluelo no tiene la fuerza suficiente para irrumpir fuera del cascarón, se muere. Hay un tiempo para cada cosa. Puedes intentar evitar que los cambios sucedan. Porque te sientes segura ahí donde estás. Y preferirías quedarte en los confines de lo que conoces en lugar de adentrarte en lo desconocido. Pero en estos confines te ahogarías y morirías. Intenta comprender y aceptar la necesidad de cambiar todo lo que está ocurriendo en este tiempo. Levanta tu corazón y agradece sus cambios y forma parte de ellos. Del libro La Voz Interior de Aileen Cady. Os comparto una nueva meditación. Y ahora una afirmación de Luis G. Pienso cosas positivas porque cada célula de mi cuerpo responde a cada idea que pienso y a cada palabra que digo. Bueno, pues es profundo esta afirmación. Es profunda esta idea del cambio. Así que vamos a estar en armonía con los tiempos. Ahora, mañana entramos en los idos de marzo. Y dentro de poco tenemos el equinoccio. Así que nos preparamos para los cambios. Cambio de estación, cambio de elemento, cambio de energía. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir, por suscribirte. Y nos vemos pronto. Chao.